Ahora si, Izz, se fue el rojo, ya no existe el, viste, ni se prende huevo, era la pila Papi, nos fuimos en 3, 2, ya Música Bueno, como venía diciendo, ¿me escuchan ahí? Hoy es un día especial porque tenemos aquí el Rhythm Section del Savat Channel. Si quieren ahí, van ahí, me estoy activando aquí con los comentarios. Tenemos aquí en el timbal mi hermanito querido, el mismísimo Juan Pablo Ordóñez directamente del Zulia. Vengo trabajando con mi hermanito de 2015, ¿mejor ahí? Haciendo musiquita, creando, compartiendo. Lo vi cuando, lo conocí cuando no era papá y ya es papá. Felicidades, por ahí está Antonella también. Felicidades a los dos por Panchito. Tan bello ese muchacho, Dios me lo bendiga. Y por aquí también tengo Alvarito Utrera en Acoguilla. Un poquito menos de tiempo conociéndonos, pero... Hay sabor. Vamos para arriba. One, two, three, go. Un poquito menos de tiempo conociéndonos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.